¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues nada, soy Carmina. Este es el making of, el primer vídeo que vamos a enseñar de todo el proceso de este montaje del secuestrador, del secuestro, que al final acaba siendo Carmina, es decir, yo que secuestro a Carmina Nos. A ver cómo explico todo esto porque realmente es muy extenso todo, hay mucha información y yo personalmente soy una persona que simplemente dice lo que siente. No sé cómo prepararme muy bien las cosas, pero voy a intentar hacerlo lo más fácil que se entienda y que yo me entienda también a mí misma cuando lo estoy haciendo. Entonces, bueno, básicamente esto es mi habitación. Aquí es donde se han preparado y se han hecho todas las reuniones, junto con Joan y a distancia con Mar, que somos quien hemos hecho todo este proyecto. Aquí es donde se ha hecho todo esto, donde se ha montado todo, donde han ocurrido todas las ideas, todas las cosas. Y esto, todo esto que hay en la pared, al principio necesitábamos como tener una estructura clara y seguir algo visualmente porque si no nos perdíamos. Lo enseña un poco mejor porque no se vea muy bien. Claro, enséñalo un poco mejor. Espero que no esté clipando este. Así es un poco, sí, claro. Bueno, bajo un poquito y ya está. Vale. Bueno, estamos ahora, estamos en diciembre. Empezamos todo este proyecto hace unos cinco o seis meses. Se grabaron los vídeos en septiembre, creo recordar. Básicamente se tenía ya el proyecto completo, se tenía ya como la carmina, digamos, ya tenía como una base. Entonces queríamos como buscar algo que todo tuviera un sentido. Porque al final lo que queríamos era presentar un proyecto nuevo. Entonces, pues, se nos ocurrió esta idea a raíz de la casa abandonada que está delante de nuestra casa y de las ratas que tuvimos, porque eso era real. Sí que me encontré un día una rata en mi habitación. Bueno, era un ratón en realidad, pero me caga igual. O sea, no me gustó mucho. Queríamos ir a trabajar en algo interesante y sabíamos que era muy arriesgado también. Bueno, aún sabemos todo esto. Empezamos como a estudiar todas las opciones. Cómo lo haríamos, de qué forma, teniendo en cuenta que éramos solo tres en este equipo. Y es algo que quizá requeriría un equipo mucho más grande realmente. Que es verdad que hemos podido contar con personas que han ido participando en medidas. Bueno, pues, bueno, las imágenes que veis, supongo ahora, o vais a ver ahora, representa, como he visto desde fuera, todo el montaje que hicimos para representar el vídeo que Carmina nos colgó en Instagram cuando la secuestraban. Bueno, de hecho, probamos primero, dos meses antes o así, probamos a ver cómo quedaría toda la historia y todo, a ver si era posible o no, y todo lo que nos faltaría y los problemas que podríamos tener. Entonces, básicamente, lo que está pasando en esta situación es que Carmina nos va a entrar en la casa abandonada porque escucha ratas, investiga la casa, no sé qué, tal. Joan, que fingía ser el secuestrador, hace un ruido. Se giraba al móvil, ve una sombra, ve algo, que ahí el secuestrador le pusimos cajas por encima para que no pudiera pasar. Corría, el secuestrador se tropieza, por lo tanto, tarda más tiempo en llegar. Carmina nos, se le cae el móvil, de tal forma que queda la luz, o sea, el flash hacia arriba, que eso fue una liada, ¿no?, porque teníamos un móvil y cómo haces que el móvil caiga con la pantalla hacia el suelo y que no se rompa. Fue como, vale, genial, es súper guay, ¿sabes?, pero ¿cómo hacemos? Porque no tenemos diez móviles, ¿sabes? Entonces pusimos como dos cosas de... Lo de, sí, los rulos de pintar las paredes, sí, que son acolchados, eso con cinta... Suerte. Luego la liada es que todos los botones de abajo no se podían tocar, para apretar play era una liada también. Bueno, entonces, primero de todo, tenía que caer hacia arriba, obviamente, que eso en algunas tomas también nos pasó, que el móvil cayó hacia abajo. Entonces, mierda, repítelo todo. No, 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 puto morgue. Al móvil al revés. No. Se cae el móvil, se quedará así, y habrá una persona aquí que estará parándome a mí, ¿vale? Y otra persona que saldrá corriendo y dará un portazo. ¿Qué será, Pablo? No, porque... ¿No? ¡Qué, cabrón! Ah, es verdad, perdón, perdón. Así está bien parado, está aquí. Sí, 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 yo me paro y me quito las chanclas, y entonces aquí hay la otra persona. Hay una persona como que está mirando de que no se me vean mucho los ojos, para que no se pueda interpretar que soy yo, si hay alguien que como que para el vídeo y dice, uh, no puede ser, porque nos rompe todo, ¿sabes? Giraba, y mientras tanto, al mismo tiempo, Secuestrador y Carmín Anós, se intercambian los papeles, y al final, quien coge el móvil es Carmín Anós, vestida de Secuestrador. Pero que es Carmín, al final. La interpretación también no me define, ¿sabes? Eso me costó bastante. Qué pringada me parezco, rollo... ¿Qué estás diciendo? Es la puta casa más asquerosa... Que, perdón, repito. Bueno, y como otra cosa, por ejemplo, que nos pasó, hay un momento en que deja el móvil, y en ese justo momento se ve que yo voy vestida de negro. Se tuvo que cortar un poco para que nadie parara el vídeo para intentar como investigar lo que pasaba, lo que sea. Y pudiera detectar que no voy vestida de blanco, como voy cuando estoy en el jardín. El comportamiento del Secuestrador también tiene todo un sentido. Por ejemplo, el tema de los huesos. ¿Por qué esta cosa con los huesos, no? Que al final se entiende con el título de la canción fácilmente, ¿no? No es que la canción vaya de eso, sino que es como algo metafórico y que vaya relacionado también, que tenga también otro sentido la canción con la historia, con todo. También hay otra cosa, ¿no? El secuestrador tiene como un objetivo y por eso en la web hay el mensaje que él quiere transmitir a la gente, porque es lo que busca él en sí mismo también, salir a la luz, digamos, y por lo tanto dar su luz. Lo que quiere decir es que muchas veces estamos como influidos por el resto, por lo que nos rodea, por cómo funciona todo nuestro entorno y entonces dejamos como de sacar nuestra propia luz y dejamos de actuar como actuaríamos realmente. Y obviamente esto hace que no nos conozcamos del todo y eso nos hace como dejar de sumar a las personas igual que ellos dejan de sumar en ti por ese ambiente que se crea no real, porque al final no estás siendo tú. Entonces el mensaje un poco que quiere transmitir es que al final si tú acabas encontrándote, acabas sacando esa luz. Y intenta como motivarse a él mismo como para, al final rompe las cadenas, rompe eso y sale su luz, que tiene esa fuerza para hacerlo, ¿no? Y eso es la metáfora en Carmina Nos y Carmina, que es la luz, digamos, y Carmina Nos era ella camuflada en una sociedad, digamos. La voz del buzón que hay grabada, que es como una voz robótica y todo eso. Pues esa voz realmente es mi voz, lo único que se editó. Chica lista, mulata chica lista, están los altavoces puestos. Carmina Nos es con Play by my roots and complete I like being in my room Just chilling Just like Elsest Melisest Move and make me in my room Bueno, ehm... ¿Ve? Trust me I will know A ver, gírate. Entonces, ehm... Nos preguntamos ¿Cómo explicas esta historia de ficción de alguna forma que puedan recorrer a un... a un sitio para entender qué es lo que está pasando? Y que luego, mediante este, no se pierda el hilo de todas las otras redes que están como hostia, ahora está en Facebook ahora está en YouTube La idea era esta Joan, desde su Twitter hacer como toda la explicación de toda la historia y cómo está funcionando todo para que no te pierdas Cómo escribir una historia de ficción básicamente que luego puedes ir a recorrer a las imágenes digamos Y al principio también hubo parte de visual, ¿no? Que fue cuando Joan representa que colgó la imagen de de lo que había pasado, ¿no? Que al final, pues, era nuestra cocina ¿Ya? Venga Tiro, ¿eh? Vale Vale Tipo el plat aquest mateix La punta Desde donde se veu bien? No, a simple vista no ¿Alguna gota por allá al mig? ¿Estás grabando? Sí, sí No, a la meva Pensaran que estic muy bien No, pero eso ya te digo que no Será por eso, ¿eh? Potser una mica más por allá al mig porque el plat está allá Ya, pero aquí si yo veig Claro, si tú no te desangres en un momento, ¿sabes? Y entonces aquí es cuando te desangres Ah, vale No, pues, no te espera Estupendo, tío El ganivet Aquest, aquest Allá al fondo Que tú la hubieses intentado defensar-te y te la hubies tirado Y ahora la agua L'ampolla en pleno al borde y que se ha caigut la agua por aquí, ¿sabes? Innecessario Totalmente Queríamos como otra forma de que la gente se quedara ahí de alguna forma que se motivara de alguna forma y entonces decidimos hacer como este juego que hace el secuestrador que funciona a través de como unas pruebas que hace él para que la gente las soluciona y vaya viajando a través de las diferentes redes y que al final pues el objetivo es que la gente me salve aunque al final no se consiga Pensamos al principio como no sé como que pueda solucionar cosas pero que les cueste pero que claro, no pueden ser muy fáciles pero tampoco pueden ser súper difíciles pero también había Twitter por otra parte que daba como esa ayuda que si en caso de que nadie solucione algo al final somos nosotros que damos la respuesta mediante Twitter entonces había bueno, ahí estas estas pruebas que pensamos hostia ¿cómo hacemos? y bueno pues básicamente nos sentamos y teníamos que intentar encontrar como cosas random porque qué te inventas ¿sabes? realmente ¿no? el vídeo de la R por ejemplo súper casualidad que hubiera una R y primero de todo partimos de qué queremos que la gente vaya a buscar cuál es el objetivo de este y al final es la música ¿no? al final pues decidimos que el objetivo era conseguir el videoclip con la canción y por lo tanto era una buena idea de poner break my bones Carmina no así que desglosar agua eso Carmina break my bones y que entonces descifren estas letras y ir como poniendo todas las piezas para que al final tengan toda la palabra entera y puedan llegar al videoclip cada palabra tenía que tener como su cosa para que lo consiguieran y luego pues eso ir como trabajando cada idea para que no se nos escapara nada sobre todo porque fácilmente se te puede escapar cualquier cosa y relacionando todas las redes entre ellas cuál es el foco para que al final todo se comunique y llegue como al mismo sitio que es el videoclip vale entonces hubo el tema de las fotos primero de todo porque teníamos que hacer unas fotos de portada para la canción básicamente pero además que en ese momento justo aún no sabíamos por ejemplo nada de las cadenas empezamos con el espacio y luego un día estábamos en mi habitación y rollo de repente como me iluminé unas cadenas y vi como un pantalón creo que eso además que recuerdo que esa foto acababa de salir de la ducha y la cosa en la cabeza la toalla en la cabeza al final no fue como la idea real pero como así colgada como tirada en el suelo colgada a los días y fuimos a comprar unas cadenas súper raro ir a comprar unas cadenas y como material súper raro rollo por ejemplo la pared de fondo que es negra era es una cosa que tuvimos que comprar como una pegatina porque detrás estaba todo como pintado de gente o no sé de palabras raras y cosas así acabamos de montar todo esto y todo tuvimos que hacer la camiseta que también probamos que la camiseta estuviera más o menos cortada de forma más real porque si no puede parecer como un disfraz de Halloween o alguna cosa así ese día me corté realmente el pie cuando fuimos a probar con un cristal o algo así después de de probar todo esto nos pusimos el día para hacer las fotos y bueno llegó la liada por ejemplo de cómo haces sangre como porque fuimos a comprar estas típicas cosas de Halloween y así de sangre y bueno que parecía no sé bueno de todo menos sangre entonces cómo hace real esa sangre mira un poco de café freezing gel sangre nocilla y gomina también un poco ¿y esta receta dónde sale? es receta casera propia sí necesito algo para expresir se dice expresir no sé en serio no sé qué utilizar qué es esto tío este es bueno muñeco de pruebas bueno pero ufff bueno a ver ven regular falta falta un poco quizá de marro sí no sé le falta vermell tío vermell intenso tío sí una mica de eso vale mejor es que falta que esté espeso tío necesitamos nocilla saco tenemos que ir a comprar sí yo lo que no le voy a echar es culo 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 a ver algún lifa hay que probarlo en ropa ropa me puse bonita me puse bonita de sangre con las heridas que tuvimos la liada de cómo se hace una herida por ejemplo también que también lo tuvimos que hacer nosotros es como no sé no tenemos ni idea ¿sabes? así al final encontramos que con un estropajo de estos de cocina sucabas uah mojabas o como se dice rollo sucabas mojabas con sangre y uah se quedaba súper real realmente adiant déjame 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 o sea aquí le faltan las pintadas de boli que semblen las rascadas así puedes hacer la así un moment y está eso eso está y bueno tiramos un poco con esto los bolis y el estropajo este y bueno al final quedó quedó bastante bastante real luego mojamos con agua con tierra así por toda la cabeza así uff a tope y nada fuimos a hacer las fotos había había unas fotos que iban a ir con toda la historia con todo este juego que hay detrás y que las utiliza el secuestrador para como recordar de alguna forma el porqué el porqué están haciendo este juego hay las fotos originales tuvimos que preguntar por ejemplo a gente que no me conocía qué te parece esto porque realmente son bastante impactantes entonces lo que tuvimos que hacer es ponerlas como pixeladas como borrosas porque no no fuera tan impactante que tampoco las pudimos poner en Instagram porque si no habría el problema de el problema el problema de ¿cómo se dice? la censura sí habría el problema de la censura y por eso tuvimos que ponerlas en la web esta parte después de estas pruebas había el el live que hizo en Instagram el el secuestrador sobre todo la sensación o como grabamos fue el mismo día en que hicimos las fotos y luego nos quedamos Joan y yo básicamente en en la casa de allí como que eran como las 4 o 5 de la mañana que ya estábamos bastante cansados de todo el día y todo y nos quedamos los dos solos ahí era bastante tenebroso todo se puso la canción de Carmina nos de fondo que o sea en un momento dice como que él me está tratando muy bien y es como la contradicción esta entonces bueno se grabó esta parte y al estar como los dos solos yo literalmente estaba atada no me podía mover y Joan tenía un cuchillo en la mano y fue como guau es que en realidad es que me lo podrías clavar perfectamente si quisieras ¿sabes? no fue muy difícil interpretar ese papel y nada y luego se grabó este vídeo y por lo tanto esto obviamente se grabó mucho antes en septiembre también se grabó y por lo tanto se tenía que hacer como un directo como si fuera un directo tuvimos que utilizar programas varios para que pudieras como fingir un directo en Instagram bueno y entonces entonces nada entonces no espero que se haya podido entender con este primer vídeo un poco más como hemos vivido que no ha sido fácil para nada todos estos meses que llevamos haciendo esto como he dicho antes somos tres personas haciendo este proyecto y hemos tenido realmente muchas muchas complicaciones porque los recursos son muy limitados ya solo porque Mar está Barcelona entonces todas las reuniones todo ha sido a distancia que incluso claro las reuniones eran súper constantes también ha habido muchos muchos momentos de mucha tensión entre nosotros por cosas externas también por cosas internas de nosotros realmente ha habido momentos en que hemos tocado bastante hondo por toda la situación no acompañaba nada externo era como nada sale bien sabes como no avanzamos ¿qué estamos haciendo? ¿realmente esto es posible hacerlo? va a salir bien aún no lo sabemos aún no está hecho ¿sabes? ¿cómo va a reaccionar la gente hacia mí? y al final no es no es lo que lo que quiero realmente o sea no soy así no soy falsa no soy o sea realmente soy transparente ahora por ejemplo no estoy fingiendo nada o sea sí que no es más real posible porque tengo bueno ahora en este preciso momento sí que es real porque no estoy siguiendo ninguna estructura ni nada en ningún momento es la intención de este proyecto aunque se pueda interpretar así por muchas personas y seguramente ser así también y se puede comprender pero al final el mensaje es que no es así y que todo esto es arte lo que estamos haciendo y expresarnos de una forma quizá no habitual pero al final es es lo que queremos hacer y lo que estamos intentando hacer aún no tenemos muchas cosas cerradas como la poli por ejemplo tenemos que contactar con la poli de Southampton enviamos un mail a uno nos han contestado entonces pues legalmente hay como esta parte que porque es arte pero de entrada no se interpreta como que es arte entonces puede interpretar que estás cruzando una línea ¿cómo la gente interpreta todo esto? porque en realidad es ficción pero se quiere jugar también como que que sea real ¿no? como que la gente tenga dudas a la misma vez porque no queremos como que sea todo súper creíble a saco entonces tener como el entremedio la balanza esta de ¿es real? ¿me lo creo? ¿tengo dudas? guay que tengas dudas es bien y esto ha hecho como que sea todas estas cosas como realmente emocionalmente sobre todo difíciles nada te lo pone fácil y tiene tiene su cierto encanto ¿no? también tiene su propia emoción pero a veces joder tío tío que avances tío que tires que esto que esto lo haces porque quieres o sea porque realmente es lo que quieres porque es lo que sientes y es como que no te acompaña nada en realidad ¿sabes? y bueno para cerrar este primer vídeo que va a haber dos más de making of donde se va a ver el proceso de el videoclip también y el proceso de la grabación de de la voz bueno de la voz de la canción entonces bueno básicamente espero que se haya podido entender un poco más todo esto y nada solo intentar que comprendáis esta situación en que estamos viviendo que estamos intentando como crear algo bastante interesantes y más y que podáis sentir un poco lo que lo que hemos vivido aunque sea difícil expresarlo o sea difícil verlo como tan resumido todo porque ha sido como todo mucho más extenso realmente y como el objetivo de todos estos años de luchar por conseguir todo esto estar en la sombra siempre el rollo quieres dedicarte a la música quieres quieres esto realmente trabajas en eso pero en realidad nadie lo sabe obviamente no lo saben porque no existe aún nadie ve todo el trabajo que haces nadie aprecia por la situación en que está ahora toda la música como está funcionando toda la situación del mundo ahora mismo como está como todo muy loco y al final todo este proyecto no hemos hecho como para nada tan simple como queremos atención queremos es un medio en realidad porque es así como funciona lamentablemente en mi opinión funciona de tal forma en que tú no puedas conseguir eso que realmente quieres es que lo quiero realmente es así y lo he querido siempre esto lo único que no te lo ponen fácil porque si no tienes como todos los recursos que necesitas tener tienes que como buscarte la vida o intentar pensar mil cosas para conseguir algo y al final es lo que estamos haciendo es intentar sin recursos sin nadie que esté en un puesto elevado no somos tres personas normales con una vida normal trabajando con un trabajo normal que queremos dedicarnos a lo que a lo que queremos realmente y por eso estamos intentando luchar por ello no es como quiero atención no es no es tan simple como eso no es es quiero atención porque quiero vivir de esto quiero dedicarme a esto y para ello necesitas atención y por eso hemos hecho como todo este proyecto todo este montaje como todo que tenga un sentido entre ello entre la música entre las imágenes entre los vídeos entre el videoclip como todo súper estudiado con con muchos detalles para llegar a algo honesto digamos que al final es música y eso es arte y supongo que bueno es difícil entender eso cuando haces supongo toda esta movida rollo secuestro y por eso todo tan estudiado para que para que se muestre realmente el arte sobre todo y por encima de todo lo demás y creo que está bien acabar aquí no si si no si no hay nada más en verdad que quieres decirle a la gente que se vaya con esto que con esto ya con esto ya está bastante guay si prefiero acabar con algo guay que no con con decir una mierda rollo bueno muchas gracias por vuestra atención o yo que sé ¿qué es lo que se puede hacer? 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 Sí, lo importante yo creo que dins de lo estructural dins de toda la información que hay y todo esto lo importante creo que es que sembli lo más real posible ¿sabes? Bueno, que sembli que lo es que lo es sí, pero cuando yo parlo ¿sabes? que sembli como natural ¿qué es lo que se puede hacer? 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 Gracias.